El día de hoy con el alcalde Enrique Peñalosa estamos visitando una serie de obras, especialmente dos parques en el Gran Colombiano, posteriormente en Clarelande, un parque que está adelantando el IDRD. Estos dos parques del Gran Colombiano tienen una inversión de más de 2.500 millones de pesos, más de 6.000 metros cuadrados de espacio público y evidentemente son parques para que la comunidad aproveche, para que la comunidad disfrute. Así hay un sitio de encuentro ordenado donde los ciudadanos se sienten bien, se sienten bien tratados, se sienten respetados. De manera que aquí seguiremos y así seguiremos trabajando en muchos rincones de la ciudad para hacer una Bogotá y una Bosa, en este caso, mejor para todos. Es increíble el cambio, gracias a Dios que vean, tan lejos y se apersonaron de este lugar, tan bonito que quedó. Peñalosa ha hecho mucho por la ciudad, mucho. Esto va a ayudar mucho para que los jóvenes estén ocupados en el deporte y ayuda a mejorar también el barrio. Los niños más que todo van a aprovechar este parque, o sea, la verdad es que es satisfactorio el cambio que se le dio. El alcalde está oyendo a los ciudadanos, trabajando con ellos, con los eviles, con los presidentes de Junta de Acción Comunal y adicionalmente hacemos presencia con todas las entidades con el propósito de responder oportunamente a las inquietudes de los ciudadanos.